Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. La cápsula del día de hoy es para todos aquellos papás y mamás que se preocupan por el futuro de sus hijos, específicamente por la profesión que van a tener. Y es que aunque nuestra generación tuvo que elegir entre ser arquitecto, ingeniero, abogado, contador, comunicador, parece que estos años venideros, dedicarse a la tecnología es la mejor opción para asegurarse un futuro estable y con oportunidades. Así que te daré 4 tips para que despiertes en tus hijos el deseo de convertirse en un profesional de la tecnología. ¡Comenzamos! El primero es construir un robot. Este es un gran punto de partida para desmitificar la tecnología. Hay muchos kits de robots geniales con funciones integradas como controles remotos, sonidos, luces, detección de choques. Existen kits de robots para niños de 11 años en adelante, donde comienzas con una caja de cartón, agregas algunos cables, un par de ruedas, motores y ya tienes un robot completo. Además hay algunos kits que incluyen una minicomputadora, donde puedes programarlo arrastrando y soltando código. Y listo, tienes un robot programable que puede moverse por tu piso. Y es que cuando construimos algo físico, los niños pueden tener en sus manos algo más tangible, algo táctil en el mundo real, en lugar de programar, por ejemplo, un videojuego que solo vive en una computadora. Además, también los niños se sienten muy orgullosos por haber creado algo. Mi segundo tip es que se unan a un club de código, un club de programación. Hay varias escuelas y grupos comunitarios que ofrecen clubs de código y de programación para niños después de la escuela o de fines de semana. En general son para jóvenes entre 9 y 13 años. Si no encuentras ninguno disponible cerca de tu casa, te recomiendo entrar a codeclub.org, que tiene una variedad de proyectos que son fáciles de seguir desde casa, con guías paso a paso, y los niños pueden aprender lenguajes como Scratch, HTML, Python, etc. Y para los niños más pequeños, hay algunos programas en internet como Rayar o Scratch Junior, que son para niños de 5 a 7 años. Es una interfaz muy simple en la que se arrastran pedazos de código y los niños pueden crear su propio juego. No requieren que escriban el código en sí. Mi siguiente consejo es invertir en los juguetes adecuados. Hay toda una categoría de juegos llamada STEM, que viene del inglés Science, Technology, Engineering and Math. Es tan fácil como revisar la STEM sección de juguetes en Amazon. Ahí puedes comprar por rango de edad, tema, categoría o precio. Así que se hace súper fácil comparar las opciones. Y el último tip es el uso de aplicaciones para aprender cómo funciona la programación. Tanto iOS como Android tienen algunas aplicaciones en donde los niños pueden comenzar a programar fácilmente. Así que te recomiendo que les descargues una en su celular o en su tablet. Y bueno, hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les hayan gustado estos tips. Ahora nosotros volvemos a cabina con más de mexicanos por España. Hasta la próxima.